Sí, muy buenas noches, estimable afición de mi casa, la arena San José, yo soy Goquinero y estamos frente a un gladiador, uno de los mejores de la juventud aquí de casa debido a que en el próximo aniversario teníamos una puesta de cabelleras entre Lupillo, el señor Egolead y yo pues lamentablemente el señor Alequín ya no está en sus posibilidades el poder representarme pero pues tenemos aquí a alguien de igual o de mayor categoría señor Ultramega, cuéntenos Aquí estamos, mira, como te lo dije al principio que tuviste la confianza en mí aquí voy a estar representándote y defendiendo tu espalda ya que como lo estás diciendo tú, el compañero Alequino no tiene posibilidad ahorita por cuestiones personales pero aquí estamos para apoyarte y como venga y con quien sea Sí, exactamente, les recordamos que en la función de aniversario de aquí de la arena San José se estarán enfrentando en un triangular, Gavilán Infernal, el oficial fierro y aquí el campeón que elegí para representarme a Ultramega Junior con esto estaremos exponiendo nuestras cabelleras algo más, algún mensaje que les quieras dar a estos dos contrincantes que te pusieron Mira, los dos son unos buenos luchadores, el oficial fierro, como sabrán, él es mi profesor el Gavilán es un buen luchador pero no hay que echarnos para atrás y somos de la sangre nueva de aquí de la arena San José y vamos a echarle para adelante Eso es todo, eso es todo, nos vemos muy próximamente la fecha para el aniversario aparte en cita, agéndense y cuídense las espaldas porque trae juventud pero también trae experiencia y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes y sobre todo muchas ganas para poder barrer el ring con ustedes